Es hora de partir, mar adentro y no voy a esperar Él vendrá para ir, mar adentro y lo voy a esperar Él ya está junto a mí y sus ojos derraman ternura Él espera a mí, sí, y yo no quiero hacerlo esperar Quiero sentir tu amor y volver a ir En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Jesucristo el Justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre Abramos nuestro espíritu al arrepentimiento Y nos acercamos con un corazón libre a la mesa del Señor Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que te has hecho pobre para enriquecernos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo Señor, ten piedad Señor, ten piedad El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos conduzca a la vida eterna Amén Oremos Dios nuestro cuida a tu familia con incansable bondad Y ya que solo en ti ha puesto su esperanza Defiéndela siempre con tu protección Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de los reyes La reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón Y fue a ponerlo a prueba Poniéndole unos enigmas Llegó a Jerusalén con un séquito imponente Con camellos cargados de perfumes De muchísimo oro y de piedras preciosas Cuando se presentó ante Salomón Le expuso todo lo que tenía pensado decirle Salomón respondió a todas sus preguntas No hubo para el rey ninguna cuestión tan oscura Que no se la pudiera explicar Cuando la reina de Sabá Vio toda la sabiduría de Salomón La casa que había construido Los manjares de su mesa Los aposentos de sus servidores El porte Y las libreas de los camareros Sus coperos Y los holocaustos que ofrecía en la casa del Señor Se quedó sin aliento Y dijo al rey Realmente era verdad Lo que había oído decir en mi país Acerca de ti y de tu sabiduría Yo no lo quería creer Sin venir antes a verlo Con mis propios ojos Pero ahora compruebo Que me habían contado Ni siquiera la mitad Tu sabiduría y tus riquezas Superan la fama Que llegó a mis oídos Felices tus mujeres Felices también Estos servidores tuyos Que están constantemente Delante de ti Escuchando tu sabiduría Y bendito sea el Señor Tu Dios Que te ha mostrado su favor Poniéndote sobre el trono de Israel Si por su amor eterno a Israel El Señor te estableció como rey Para que ejercieras el derecho Y la justicia La reina regaló al rey 120 talentos de oro Una enorme cantidad de perfumes Y piedras preciosas Nunca más se recibieron tantos perfumes Como los que la reina de Zabá Dio al rey Salomón Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial La boca del justo expresa sabiduría La boca del justo expresa sabiduría Encomienda tu suerte al Señor Confía en Él y Él hará su obra Hará brillar tu justicia como el sol Y tu derecho como la luz del mediodía La boca del justo expresa sabiduría La boca del justo expresa sabiduría Y su lengua dice lo que es recto La ley de Dios está en su corazón Y sus pasos no vacilan Y sus pasos no vacilan La boca del justo expresa sabiduría La salvación de los justos viene del Señor Él es su refugio en el momento del peligro El Señor los ayuda y los salva porque confiaron en Él La boca del justo expresa sabiduría El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús llamando a la gente les dijo Escúchenme todos y entiéndanlo bien Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre Si alguien tiene oídos para oír que oiga Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa Sus discípulos le preguntaron por el sentido de esta parábola Él les dijo Ni siquiera ustedes son capaces de comprender No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo Porque eso no va al corazón sino al vientre Y después se eliminan lugares retirados Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos Luego agregó Lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro Porque del interior, del corazón de los hombres De donde provienen las malas intenciones Las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios La avaricia, la maldad, los engaños Las deshonestidades, la envidia, la difamación El orgullo, el desatino Todas estas cosas malas proceden del interior Y son las que manchan al hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sin lugar a dudas que Los preceptos, las tradiciones Todo aquello que encierra nuestra religiosidad Y la forma de expresarlo Es un marco por el cual nosotros podemos movernos Pero no es un fin en sí mismo Todo eso nos ayuda a vivir nuestra vocación de cristianos Nuestro encuentro personal y comunitario con Jesús Que habita en nuestros corazones Y que se hace presente en nuestra realidad Lo que sí es importante es Cómo es mi actitud Hacia ese encuentro con Dios Y por lo tanto hacia los demás Yo podré cumplir al pie A rajatabla, al pie de la letra Cada una de las prescripciones Cada uno de los ritos Cada una de las costumbres Pero no necesariamente eso va acompañado Con un corazón comprometido Con Jesús, con su evangelio Y con los demás Es ahí donde realmente Tiene que estar la clave de nuestro seguimiento No necesariamente quedarnos en la superficie Sino que lo exterior Reitero, me ayuda Y me tiene que ayudar A vivir desde mi interioridad Ese encuentro con Dios Que una vez que me encuentre con Él Y que descubra ese amor Que todo lo puede Obviamente que solo Me va a impulsar a salir Al encuentro de los demás Que podamos vivir nuestra vocación cristiana En coherencia Obviamente que no somos perfectos Que por ahí vamos a tener Dificultades, carencias, errores Pero también tenemos que tener claro Que una cosa es no ser perfecto Y otra cosa es no buscar el reino de Dios Que demos todo de sí Que lo exterior vaya acompañado De lo que nuestro corazón siente Y de lo que se manifiesta hacia los demás No tengamos miedo De poner toda nuestra vida Al servicio del Señor Abandonarnos en su presencia Y dejar que Él guíe nuestra vida Que así sea Que así sea Rezamos por todas las intenciones Que nos hacen llegar a la red de oraciones Ingresando a icmtv.ui Y por las intenciones Que nos van escribiendo En estos momentos En los comentarios de YouTube Por los niños que empiezan la vida Por los hombres sin techo ni hogar Por los pueblos que sufren la guerra Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre Señor Por los hombres que viven unidos Por los hombres que buscan la paz Por los pueblos que no te conocen Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Amén Señor y Dios nuestro Que has creado los frutos de la tierra Para sostener nuestra fragilidad Haz que estos dones Se conviertan en sacramento de vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Con amor celebramos su muerte Con fe viva proclamamos su resurrección Y con firme esperanza Aguardamos su gloriosa venida Por eso con todos los ángeles y santos Te alabamos diciendo sin cesar Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Padre y con razón Te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella a la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María, la Virgen Madre de Dios San José, su Esposo Los apóstoles, los mártires y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Obispo el Cardenal Daniel Su Auxiliar Luis Al Orden Episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y las súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Antes de participar del banquete de la Eucaristía Signo de reconciliación y vínculo De unión fraterna Oremos juntos Como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz de Jesús que brota de este altar Esté en el corazón de cada uno de ustedes Y contesten Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Jesús en medio nuestro Él es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo El que nos trae la paz Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte Sacramentado Ven por lo menos espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permitas Señor Que jamás me separe de ti Amén Viniste al mundo A traernos la vida Vida abundante Que el Padre nos da Nos encontraste sin paz Y muy solos Por eso tú Te quedaste en el pan Tu Eucaristía es misterio de entrega Pan amasado en dolor y amistad Es alimento Es alimento que nos Hace hermanos Solo en tu amor Nos podremos amar Nos prometiste Quedarte por siempre Si faltas tú A quien vamos a ir Quedate aquí Señaremos contigo Danos tu pan Danos sangre de ti Den gracias al Señor Por su misericordia Y por sus maravillas En favor de los hombres Porque Él sació A los que sufrían sed Y colmó de bienes A los hambrientos Oremos Señor que nos hiciste Compartir el mismo pan Y el mismo cáliz Concédenos vivir De tal manera Que unidos en Cristo Demos fruto con alegría Para la salvación del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Dios te salve María Sagrada María Señora de nuestro camino Llena eres de gracia La llamada entre todas Para ser la madre de Dios El Señor es contigo Y tú eres la sierva Dispuesta a cumplir su misión Y bendita tú eres Dichosa Te llaman a ti La elegida de Dios Y bendito es el fruto Que crece en tu vientre El Mesías Del pueblo de Dios Amén 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 Gracias por ver el video